hola muchachos cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien pues qué creen muchachos después de tanto tiempo volvimos a las andadas voy a hacer una colaboración con unas amiguitas de unos canales que aquí les voy a estar mencionando para que pasen a verlas en sus canales vamos a estar haciendo colaboración por el 14 de febrero en esta ocasión me tocó hacer un postre vamos a hacer un postre dulce pues es que me encanta a mí el dulce dije pues algo vamos a hacer un cheesecake para negocio o ya sea para compartir este 14 de febrero con tu familia tu esposo tu esposo tus hijos y pues vamos a mencionar a mis amiguitas olisabor mx también vamos a estar con la familia somos los flores aquí les voy a estar dejando sus pantallitas para que pasen a verlos al final del vídeo ya no se me vayan ahí ya sin limpieza andrea y roger son con las que estamos ahorita colaborando esta ocasión somos poquitas pero para la siguiente van a ver que vamos a estar compartiendo muchísimos canales bien bonitos así que muchachos vamos a preparar un cheesecake y pues voy te les voy a mostrar las recetas este que es lo que vamos a utilizar y todo y pues ando bien contenta muchachos ando nerviosa porque ya tengo tiempo sin hacer este tipo de colaboraciones y todo y pues vamos a empezar nuestra receta muchachos ya aquí tengo los ingredientes y en esta ocasión me va a acompañar diana ella tiene ganas de acompañarme a hacer la receta así que llena va a ayudarnos aquí en la colaboración a ella que vamos a hacer una carlota de fresa ajá carlota de fresa o cheesecake y no vamos a utilizar horno ni microondas ni nada muchachos vamos a hacerlo en frío así que vamos con los ingredientes pues miren es lo que vamos a utilizar una barra de mantequilla de 90 gramos un queso philadelphia una leche condensada una leche clavel evaporada de dos a tres paquetes de galletas marías medio kilo aproximado de fresa un rodillo para triturar las galletas tapaderas y moldes así lo voy a hacer en esta ocasión porque quiero para que se individual y como les digo para venta o para postre de aquí de la familia vamos a empezar a mezclar lo que viene siendo en la licuadora el queso philadelphia la lechera y la clavel así que acompáñenme muchachos charla el queso philadelphia a la licuadora es una barra de quesos philadelphia mucho vamos a dejar que de anito nos ayude muchachos en esta ocasión nos quiso ayudar ella y pues vamos a dejar la verdad porque si no luego no me va a seguir ayudando si que mejor festejar el 14 de febrero en compañía de tus familiares no necesariamente con un amado con un novio o algo lo que le digo a mi hija que en familia es mejor la lechera falta la leche clavel y le va a exprimir el jugo de un limón y lo vamos a llevar a licuar para este licuarlo y ya ponerlo en nuestra mezcla vamos a empezar a hacer la mermelada para nuestro cheesecake voy a poner aquí lo que viene siendo medio kilo de fresa molida vamos a añadirle un poquito de azúcar para que se haga la mermelada ya le añadí un cuartito de azúcar a medio kilo de fresa así molida vamos a estar mezclando hasta que se nos haga la consistencia de una mermelada el sabor y el dulce lo pueden hacer a su gusto mucho aquí yo no más les paso más o menos la de receta para que se animen a hacerlo ya tengo lo que viene siendo mantequilla la puse a derretir también a mayo maría pues mire muchachos diana está moliendo las galletas marías para poderlas poner en los moldes vamos a añadirle lo que viene siendo mantequilla ya la derretimos y añadir una barra aproximadamente es que ya no iba a ponerle la entera y no ahora sí hija ya añáresla y vas a estar mezclando muy muy bien para que todo se hidrate aquí ya tengo lo que viene siendo la mermelada mucho mireñada dejé enfría miren qué rica se ve muy muy rica la crema la puse en esa jarita para que sea más fácil ponerla muchachos quería enseñar la mezcla cómo quedó miren ya está hidratada con su mantequilla no le quisimos poner tanto porque no nos gusta tan grasosa pero igual ustedes ustedes si lo quieren para negocio le pueden poner una barra una barra de mantequilla y media por dos paquetes de galleta maría y ahora sí vamos a rellenar lo que viene siendo nuestros moldes vamos a empezar los a rellenar vamos a ponerle aproximadamente una cuchara sopera de esa normal en cuchela se me hizo cuchara cuchara muchachos hasta se me rompió mi uña miren ay no me dolió hasta el tuétano me dolió muchísimo me salió poquita sangre y ya casi andaba llorando ya llevamos una diana vamos a estarlo haciendo así aplanando con una cucharita o con lo que tengan disponible usted hasta con un vasito también quedaría muy bien y lo vamos a llevar a refrigerar aproximadamente por 10 minutos para que esté frío y poder añadir lo que viene siendo la mezcla así que vamos a seguir rellenando los moldes mientras yo los voy rellenando muchachos diana los va a ir acomodando y ahorita vamos a poner el refri recuerden que solamente 10 minutitos vamos a salir bastante miren muchachos ya vamos a empezar a llenar los moldes miren así es como van a quedar una o dos cucharaditas así generosas para que le quepa también mermelada vamos a darle unos golpecitos como está haciendo diana ya están unos golpes suaves para que no agarre aire y así poderle poner la mermelada mientras tanto muchachos alonso aquí todos trabajamos en equipo miren alonso me está ayudando a lavar los trastes que están saliendo porque salieron la licuadora los de grenetina y mantequilla verdad hijo saluda hijo salud a las muchachas y diana pues quiso salir ahora aquí ayudándome a hacer la receta un costre muy fácil y económico muchachas así que anímense a hacerlo miren aproximadamente nos gastamos 180 pesos vamos a darle un golpecito quiero que vea hasta arriba porque le vamos a poner tapadera si estás asegurándote que le quede la tapadera verdad tú le vas poniendo mermelada ahí es que ya está la mermelada bien muchachos así es como va quedando ahorita se lo vamos a acercar más yo le voy poniendo la crema nos van a gustar como para 20 moldecitos más que como refrigeré la crema ya se me estaba pasando de si de congelada muchachos no les digo que una cosa u otra me entretuve mira que rico se ve nos salieron 18 moldecitos de cheesecake o carlota de fresa miren como ven bien rico delicioso de hecho ya terminamos nuestra receta espero les haya gustado me hayan entendido en mi receta y pues nos vamos a ir saboreándonos un rico cheesecake en compañía de diana vamos a darle la prueba a ver cómo quedó vente hija es que aquí la tengo mi niña mirenla vamos a probarlo no está refrigerado pero vamos a probarlo para no irnos si probara hija a ver primero yo vamos a probar a ver cómo nos quedó no te voy a dar quedó deli deli la mermelada hay muchachos fue lo mejor 100% casera muy delicioso mmm a ver te voy a compartir aquí para que lo pongamos en el refri y ahora sí ya lo hiciste estudiar me ayudó a hacer el postre qué opinas ya está muy bueno ya veo muchachos pues hasta aquí vamos a despedir esta receta muchachos y las quiero hacer una invitación para que pasen a ver el canal de mi amiguita andrea y roger aquí les voy a estar dejando su enlace sus fotos de su canal porque ella nos tiene otra nueva receta muy muy deliciosa así que las invito con ella y pues nos vemos muy pronto muchachos espero les haya gustado nuestro vídeo en colaboración y en compañía de mi hija diana y pues nos vemos muy pronto despídete diana adiós adiós